Hola, muy buenas noches. Estamos, ah, estoy, en Olivos. Sé que esta es la segunda cena, en la primera fue el compañero Zanini. Y bueno, ahora me toca a mí. Sé que, no sé si será la segunda cena y la última de este año, será la última cena, pero no. Espero que no y quiero saludar a todos los militantes de Nuevo Encuentro. A todos los militantes que comparten este espacio político en el movimiento nacional, que tiene una continuidad histórica, como decía el otro día, cuando conmemoramos los 30 años de democracia, tiene una línea histórica y encuentra en distintas vertientes. No todos venimos de las mismas historias, no todos pensamos exactamente igual en todo, pero sí pensamos igual en lo más importante, que eso es lo que define un proyecto político, un movimiento político. Es imposible encontrar un movimiento en el cual todos pensemos igual acerca de todo, pero sí es posible tener las directrices que nos han permitido en estos 10 años, bueno, crecer como nunca lo hemos hecho. Y creo, lo dije el otro día, esto también tiene que ver con la extensión del periodo democrático de los 30 años. Esto ha permitido madurar. Es una tesis. El otro día leí que un editorialista decía que era una tesis que habría que explorar. Pero es cierto, porque si no hubiera habido problemas de sustentabilidad democrática. De hecho, en el 2001 hubo una democracia exhausta. Si el 10 de diciembre había una democracia en libertad condicional, como dije, Néstor, el 25 de mayo del 2003, recibió una democracia exhausta, boqueando, casi que tiraba la toalla, donde la gente en la calle gritaba que se vayan todos. Y gritaba que se vayan todos de los políticos, que se vayan los políticos, los empresarios, los dirigentes sociales, en fin, todos. Y creo que fue una democracia exhausta y creo que pudimos precisamente recuperarla y recuperarla para todos los argentinos. No solamente recuperar la política, recuperar la democracia que es el eje por el cual debe sustentarse la política. Y nosotros, como militantes de este espacio, que ha logrado ampliar derechos como nunca en la Argentina. Ampliar derechos de una manera impresionante, no solamente en lo económico, en lo social, sino también en lo cultural. Y los derechos personalísimos e individuales que también hacen nuestro compromiso con la dignidad del ser humano, con la libertad, con el derecho a vivir sin molestar al otro, perjudicar al otro y ejercer mi vida y ejercer mis derechos. Creo que realmente hemos tenido la suerte de ser protagonistas de momentos inéditos en nuestra historia y que muchas veces como militantes, algunos ya mayores, pensamos que nunca veríamos. Y sin embargo, no solamente los vimos, sino que ayudamos a construirlos. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno mira la vida política y la vida en general, yo siempre digo, se puede empezar de muchas maneras, pero lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y cómo se termina en una vida política intensa como la que hemos tenido, es haber sido protagonistas de este momento histórico sin precedentes. Y convocarlos a todos a seguir en la militancia, pese a las dificultades, pese a los obstáculos. Y muchas veces obstáculos que no son los normales y las dificultades y las necesidades normales de la política, sino que son obstáculos planificados, creados para frustrar un proceso histórico. No tenemos que quejarnos de esto porque seríamos muy ingenuos y muy tontos pensar que los que se creen que esto es una pérdida de derechos de ellos y que no lo es, es simplemente otros que han conquistado derechos o que necesitan gente con bajos salarios y por eso es bueno tener desocupación o que necesitan recetas ortodoxas para poder hacer lo que hicieron con el país, venderlo, saquearlo. Bueno, claro que van a hacer todo lo posible para que esa Argentina pueda volvernos, seamos ingenuos, pero no tenemos que quejarnos, tenemos que construir las herramientas y ser lo suficientemente inteligentes para sortear los obstáculos y construir nuevas realidades y nuevos escenarios que nos permitan seguir adelante. Pese a todo, van a intentarlo todo. De hecho, hemos vivido en estos días escenas que nunca pensamos que podían ser vistas. Ya no saqueos como si vivieron en momentos de necesidades, sino robos de gente en 4x4, primero en motos con cascos que rompían vidrieras y luego iban autos atrás o 4x4, cosas que avergüenzan a los argentinos, cosas planificadas. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que estas cosas no son casuales y trabajar, trabajar mucho, que es lo que mejor sabemos hacer y organizarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada universidad, para que estos conquistas, que no son de una persona ni de un partido político, son de un país, no solamente sean para nosotros, sino para nuestros hijos y también para nuestros nietos, ahora que soy abuela. Gracias y buena cena.